Hola aventureros y aventureras de YouTube, soy Roger Aventura con una aventura más para ustedes. Hoy les traigo un nuevo video, les traigo un nuevo tema para mi canal. Así que chicos, el tema de hoy se trata de ¿Qué aeropuertos de Estados Unidos? Nunca te voy a recomendar que viajes si tú eres indocumentado. Espero que vean todo el video para que sepan los aeropuertos a los que yo nunca les voy a recomendar que viajen si ustedes están de forma indocumentada en este país. Así que chicos, el tema de hoy se trata de ¿Qué aeropuertos de Estados Unidos? Nunca les voy a recomendar que viajen si ustedes están de forma indocumentada y no vayan a dañar el futuro de ustedes dentro del país. Así que acompáñenme a ver todo el video, espero que les guste, espero que aprovechen para que aprendan sobre estos aeropuertos que uno nunca debe viajar si uno no está de forma legal en este país por el riesgo altísimo que hay de que te puedan detener. Así que acompáñenme a ver todo el video. Yo soy una persona que viajo mucho porque grabo contenido para YouTube de viajes y este canal es de viajes, pero hoy a día quería hacer estos videos para ayudar a mucha gente que quizás no sepa de estas cosas y vayan a viajar a algún aeropuerto de estos equivocadamente y los vayan a detener simplemente porque quizás no les avisaron de que ese tipo de aeropuertos nunca se puede viajar si uno está de forma indocumentada en este país porque el riesgo de que te detenga es muy alto. Así que por eso estoy haciendo estos videos chicos, espero que les ayude y espero que aprendan mucho y espero que aprendan mucho aquí en este canal con los videos que hago yo de viaje y tips que doy de viaje para las personas que no viajan mucho y algún día quieran viajar pues aprovechen esos tips que hay aquí en el canal y así puedan viajar gastando menos. ¿Qué aeropuertos de aquí adentro de Estados Unidos? Nunca les voy a recomendar que ustedes viajen si no están de forma legal en el país por el riesgo que hay de que los puedan detener. Ese aeropuerto nunca se los voy a recomendar que ustedes viajen de ahí ese aeropuerto si no están de forma legal porque es un aeropuerto que está pegado a la frontera entre México y Estados Unidos y por ende es un aeropuerto muy caliente. Hay mucha policía de ahí dentro de ese aeropuerto y el riesgo de que los puedan detener ahí es altísimo cuando tengan que pasar el checkpoint de seguridad nacional y ustedes vayan con un pasaporte que no esté visado un pasaporte normal puede ser que los cuestionen, puede ser que les hagan cuestionamientos les hagan preguntas por estar viajando de un aeropuerto tan fronterizo a México y entonces ahí hay mucha vigilancia, ahí hay mucha vigilancia de los policías del departamento de inmigración y sería muy arriesgado viajar de ahí. No te digo que no puedas viajar, pero el riesgo de que te puedan detener es altísimo. El primer aeropuerto que les voy a hablar es del aeropuerto del Paso, Texas viajando de un aeropuerto de eso. Entonces por eso mismo yo nunca les voy a recomendar que viajen del aeropuerto del Paso, Texas si ustedes quieren viajar a un estado de acá del centro del país porque el riesgo cuando ustedes muestran un pasaporte normal sin ninguna visa de que los empiecen a hacer cuestionamientos ahí para dónde están viajando, de a dónde vienen a dónde andaban, es altísimo y esas son cosas que no se las voy a decir a nadie porque yo soy otra persona que viajo nada más solo con mi pasaporte de mi país y por eso mismo estoy haciendo este video para que ustedes no vayan a cometer un error gravísimo de aterrizar en un aeropuerto como el de Paso, Texas pensando que es un aeropuerto normal como los demás aeropuertos de acá adentro de Estados Unidos ya de la parte centro del país porque estos aeropuertos de acá ya no te van a hacer ningún cuestionamiento acá simplemente presentas tu pasaporte y que la información que vaya en tu pasaje aéreo sea la misma que está en tu pasaporte si ellos sospechan de que tú estás de forma indocumentada puede ser de que te empiecen a hacer ya preguntas serias de cómo tú estás en el... ya te empiezan a hacer preguntas más a fondo de cómo tú estás en el país, si estás de forma legal o de forma indocumentada si de qué andabas haciendo ahí en el Paso, Texas que para dónde vas, que cuándo llegaste entonces esas son las cosas que yo nunca quiero estar expuesto ¿me entiendes? andando indocumentado porque el riesgo de que me detenga es altísimo entonces por eso chicos nunca les voy a recomendar que ustedes aterricen o despeguen del aeropuerto internacional del Paso, Texas porque el riesgo es bien alto de que los vayan a detener y ustedes pueden decir Roger pero si tú viajas a un montón de aeropuertos ¿por qué tú dices que el aeropuerto del Paso, Texas es peligroso? ¿por qué? porque hay muchos oficiales de ahí porque es un aeropuerto que está pegado a la frontera con México simplemente por eso nunca se los voy a recomendar porque es un aeropuerto que está muy pegado a la zona fronteriza y el riesgo de que a uno lo puedan detener ahí es sumamente alta chicos y yo no quiero correr un riesgo ni quiero jugarme a mi futuro en un aeropuerto de esos ahora vamos a tocar el segundo aeropuerto aquí dentro de Estados Unidos que yo nunca les voy a recomendar que viajen ni despeguen de ahí ni aterricen ahí si ustedes no están de forma legal en el país y andan indocumentados así que vamos a hablar ahora del aeropuerto internacional de San Diego, California el aeropuerto internacional de San Diego, California es un aeropuerto muy transitado también y es un aeropuerto que tú puedes viajar de ahí pero el riesgo de que te pueda detener es altísimo también el aeropuerto internacional de San Diego, California es un aeropuerto grandísimo también un aeropuerto que tú puedes llegar ahí o puedes salir de ese aeropuerto pero el riesgo de que te vayan a detener es alto si tú no estás de forma legal en el país porque es un aeropuerto que está pegado muy cerca la ciudad de San Diego está bien cerca creo de Tijuana de la ciudad de Tijuana, México y entonces es una zona muy caliente es una zona fronteriza y ese tipo de aeropuerto de las zonas fronterizas aquí en la parte sur entre México y Estados Unidos es una zona muy caliente y por ende hay muchos oficiales de ahí dentro de los aeropuertos y por eso yo nunca les recomiendo que ustedes vayan a despegar de un aeropuerto de esos porque es altísimo el riesgo que uno está corriendo de que lo detengan ahí ese es un aeropuerto que te pueden hacer cuestionamiento también si estás viajando con un pasaporte normal nunca les voy a recomendar que ustedes despeguen de un aeropuerto como el Paso, Texas o el aeropuerto de San Diego, California porque son aeropuertos muy calientes porque están en la zona fronteriza y por ende ahí la vigilancia es altísima de ICE y si ellos sospechan un poquito de que tú no estás de forma legal de una van a ir por ti y te van a detener esa es la razón por la que yo estoy haciendo este video y espero que les ayude mucho chicos si ustedes han despegado de un aeropuerto de esos sea del Paso, Texas o sea el de San Diego, California solamente con un pasaporte normal me gustaría escuchar esas experiencias de ustedes y si ustedes tienen alguna sugerencia, algún comentario déjenla aquí abajo en la caja de comentarios del video y si está en mí pues a poderles ayudar con mucho gusto lo voy a hacer si les gusta el contenido de viaje de este canal pues suscríbanse al canal denle click a la campanita denle like a este video tienen mucha reacción al video que eso es muy importante para que este video lo puedan ver otras personas que quizás quieren viajar tal vez no a esos aeropuertos pero les va a servir mucho este video por favor dejen comentarios aquí en la caja de comentarios del video y díganme cómo fue esa experiencia para que eso les sirva a otros viajeros que tal vez no saben que esos aeropuertos son calientes y así puedan tener una idea de que a esos dos aeropuertos no pueden viajar porque es muy arriesgado que lo puedan detener a uno ahí y arruinar el futuro de uno dentro de este país nos vemos en un video más ¡Bye! 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 Gracias.